El algoritmo de Instagram no te odia, sencillamente es que no lo entiendes y no sabes cómo funciona. En este vídeo te lo voy a explicar todo paso a paso. ¡Hola Caracoli! ¿Qué tal estás? Espero que estés súper 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 bien. Yo soy Sara Online y en este canal hablamos sobre emprendimiento y redes sociales, así que si te gustan estos temas, este es tu canal. Lo primero que tienes que entender es que Instagram no tiene un solo algoritmo, sino que son una serie de algoritmos, cada uno de ellos para un determinado propósito. Para esto, evidentemente, no cuentan de una persona que esté detrás analizando todos los posts. Cada parte de la aplicación tiene su propio algoritmo, tanto la parte de RIS, la parte de Stories, de Explorar, vamos a ir paso a paso. El algoritmo se adapta a cada persona, no vas a tener tú lo mismo en el Explorar que un amigo. Vamos ahora con la parte del feed. En el feed, las publicaciones que se te van a mostrar son publicaciones de aquellas cuentas que sigues, contenido recomendado que Instagram cree que te gustará y publicidad. Y puedes ver tanto vídeos, fotos como carruseles. Analizan diferentes elementos de las publicaciones para ordenarlas en el feed. El primer elemento que tienen en cuenta son las publicaciones recientes, que las posicionan más arriba. También tienen en cuenta para recomendarte contenido que no sigues, pero que puede gustarte, relacionando a las cuentas que ya sigues con cuentas relacionadas a esas cuentas y con contenido con el que interactúas. También tienen en cuenta los formatos. Si tú interactúas más con carruseles, te mostrarán más carruseles. Si interactúas más con vídeos, te mostrarán más vídeos. Toda esta información la recopilan y ellos lo llaman señales a distintos elementos que usan para ordenar estas publicaciones. Por orden de importancia, lo primero que tienen en cuenta, ellos hablan de cuatro señales. Lo primero es la actividad. Las cuentas del contenido que tú has interactuado, guardado, comentado, compartido. Es lo que más tienen en cuenta. Lo segundo que tienen en cuenta es la popularidad de esa publicación. Es decir, lo rápido que haya conseguido muchas interacciones, comentarios, guardados, la viralidad que tenga el post. También analiza la actividad de la persona que subió este contenido para analizar si es una persona que a ti te interesa seguir o no. Y luego la interacción que tú tengas con distintas cuentas. Cuanto más interactúes con una cuenta, más arriba te saldrá su contenido. Con toda esta información ellos calculan las probabilidades que hay de que tú toques la foto de perfil, amplíes el post, deslices el carousel. Todo esto hace un cálculo y así te va a posicionar los contenidos. Por lo tanto, ya te estás dando cuenta que Instagram no oculta tu contenido, sino que si no lo muestra es porque las personas no interactúan en primer lugar con tu contenido. Lo importante a tener en cuenta, y lo dejan bien claro en su post, es que respetes las normas de la comunidad. Son muchísimas, te voy a dejar abajo el link para que veas si estás incumpliendo alguna y por eso no te estés posicionando. El algoritmo de stories. Las stories, a diferencia del feed, te muestran publicaciones de cuentas que decidiste seguir. Las señales que analizan en las stories en orden de importancia son, la primera, el historial de visualizaciones. Cuanto más veas tú las historias de una persona, la posicionarán delante porque Instagram no quiere que te pierdas las stories que más te gustan. Lo segundo, las interacciones que tú realizas con las stories a las historias que tú comentes o que tú le das like, con las que tú interactúas con algún sticker, te las va a posicionar antes. Por eso es muy importante también que las stories hagan llamadas a la acción. Una de las mejores llamadas a la acción son los mensajes privados. Si tú pones, coméntame la palabra, lo que sea, y te envío más información, en vez de poner directamente el link de tu producto, vas a hacer que esa story tenga más visualizaciones. Y por último, el vínculo. Analiza si tienes algún tipo de vínculo con esta persona. Esto es un poco black mirror, un poco creepy, pero bueno, las redes sociales al final es eso. La sección de explorar. En la sección de explorar se muestran contenido de cuentas que aún no sigues. En mi opinión, Instagram lo hace súper bien en la sección de explorar. Yo últimamente estoy mirando mucho la sección de explorar porque a poco que le das like a 3, 4 posts que te gustan mucho, no sé cómo lo hace, qué magia del algoritmo funciona súper bien, al menos para mí. Me recomienda todo el rato contenidos súper similares que normalmente me suelen gustar. ¿Cuáles son las señales que tienen en cuenta en la sección de explorar? Pues un poco más de lo mismo. La popularidad de la publicación, es decir, lo rápido que haya conseguido interacciones. Tu actividad en la sección de explorar, es lo que te he dicho antes, de que tú vas a explorar, haz la prueba, dale like a 5 fotos del mismo estilo, recarga a explorar, sos mi gato. Y verás que te salen fotos muy similares. El historial que tengas con la persona que ha publicado ese contenido, muchas veces hemos interactuado con contenido que no seguimos, pues este contenido lo reforzará más mostrándolo en explorar. Y la información sobre la persona que ha publicado el post, es decir, si es una persona relevante, entre comillas, si publica contenido asiduamente, si bastantes personas interactúan con el contenido, todas estas cosas. Bueno, ahora vamos a los reels y igual que en explorar, la mayor parte del contenido es de cuentas que nos siguen y también publicidad. Bueno, como en la sección de explorar también hay publicidad. ¿Qué señales tiene en cuenta? Lo mismo, tu actividad, tu historial de interacción con la persona que publicó el contenido, ya te digo, si es un contenido de una persona a la que has visitado el perfil, que has dado like a contenidos, lo va a posicionar más arriba. La información sobre el reel, que sea un reel que se vea bien la calidad del vídeo, que tenga un audio en tendencia, todo eso también lo tiene en cuenta. E información sobre la persona que realizó la publicación, es decir, la relevancia que tenga en Instagram esta persona. Con todo esto, Instagram también nos dice que realmente tú puedes influir en el contenido que ves, poniendo en favoritos a las cuentas que más te gustan, si es la mía, por ejemplo, para aprender muchas más cosas, me puedes poner favoritos, que la verdad es que los favoritos es como lo que posiciona más top, top, top. Luego, pues, interactuando con contenido que te gusta, comentando y así vamos como adiestrando y educando al algoritmo. Vamos a hablar ahora sobre el shadow ban. Instagram ha negado que exista el shadow ban, aunque sí que es verdad que si incumples políticas de la plataforma, puede limitar el mostrar tu contenido, porque no has cumplido con las políticas. Si tú no has incumplido ningún tipo de norma, no te va a perjudicar para nada. De hecho, Instagram quiere ser súper transparente con esto y pone a disposición un apartado en ajustes, estado de la cuenta, en donde puedes ver si estás limpio de baneos. Pues aquí te pondrá si no has incumplido nada, si hay alguna publicación que se ha limitado su visibilidad, también te lo indicará. Así que si tú vas a esa opción y no tienes ningún strike y lo tienes todo bien, si no muestra tu contenido, el problema es de tu contenido y es que es así. Y esto no quiere decir que tengas que publicar un montonazo de contenido para que Instagram no te deje de mostrar, porque hay mucha gente que veo yo también que dice, no, es que me he ido de vacaciones un mes y cuando he vuelto a Instagram ha dejado de mostrar mi contenido. No, no funciona así, porque si tú te vas un mes de Instagram, pero cuando vuelves a ese mes, el contenido que subes es la bomba, lo peta, gusta mucho, se puede hacer viral igual. Es lo que pasa que si te vas un mes, la gente durante ese mes no va a interactuar contigo, va a interactuar, imagínate, esto es muy sencillo. Yo, una persona interactúa con cinco cuentas, entre ellas la cuenta de, por ejemplo, María. Si María se va de vacaciones, yo en vez de consumir el contenido de María, pasaría a consumir el contenido de Juan. Entonces me mostrará antes el de Juan que el de María. Por lo tanto, no es que no muestre el contenido de María, es que priorizará otros contenidos que han estado subiendo, otras cuentas de otras personas que han estado subiendo contenido durante ese mes. Espero que se me haya entendido. Aún así, si no sabes qué publicar, llega el día de que tienes que publicar un post y no tienes ni idea, no has planificado nada. Te voy a dejar abajo el link a la membresía Inspirate y Crea, en donde tú cada mes recibes una planificación de contenido estratégico, tanto ideas de stories, de posts, de carruseles, súper detallado para que lo puedas adaptar a tu nicho. Ah, y también hay plantillas de Canva, grupos de hashtag por nicho y muchas cositas más, muchos ejemplos. Así que ahora está en tu mano el hacer que tu contenido instala o muestre más. Así que si quieres una ayuda extra y ahorrarte mucho trabajo, te dejo el link abajo. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.